Un conocido actor visitó esta semana La Resistencia y se vio obligado a contar el conflicto que ha tenido durante dos años con David Broncano. Alex Moner se dejó ver por el formato de Movistar Plus y habló de los motivos del enfado del presentador con él. El actor catalán visitó el programa junto a Ricardo Gómez para promocionar La Ruta, la serie de A3Play y el Premium que ambos protagonizan. Nada más arrancar la entrevista, Broncano recordó que tenían un problema a resolver desde hace dos años. Tal y como confesó Moner, fue él el que contagió de COVID al presentador. Al parecer, el actor se encontraba mal porque estaba contagiado en los días previos a sus vacaciones, pero no dijo nada a nadie. No solo contagió a Broncano, Ricardo Gómez también acabó confinándose, lo que provocó cierto pique entre los jóvenes actores. A pesar de lo ocurrido, durante la visita, el presentador acabó aceptando las disculpas del invitado.